¿Qué es la Comisión de Transparencia y Anticorrupción? La corrupción es el cáncer de México, entonces creo que estarán también de acuerdo en que, si bien todas las comisiones son importantes, esta es quizá la más importante de todas y sobre todo en los momentos que vive México. Hay dos temas que me parecen prioritarios. Uno, el obvio, las leyes secundarias en el Sistema Nacional Anticorrupción. En mi opinión, tenemos que cuidar que no ocurra como ha ocurrido con otras reformas constitucionales, que son después frenadas en las leyes secundarias, sus alcances. Que cuidemos que las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción estén a la altura de las exigencias de México y que trabajemos en ellas de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Hay varias, particularmente en la Red por la Rendición de Cuentas, que están muy avanzadas en este tema. Y el segundo es algo que no se dice con frecuencia, de lo cual no se habla, pero que es convicción mía y creo que puedo hablar por mi grupo parlamentario. El origen de la corrupción en México es un abismo entre la norma y la realidad. Tenemos una mala tradición legislativa que nos viene desde muy lejos, desde la colonia, si me apuran, de la cátese, pero no se cumpla, que sigue vigente hoy en el siglo XXI. Si la ley está en la estratosfera jurídica, si la norma está muy alejada de la realidad, esa brecha se llena con códigos de reglas no escritas, que son los que realmente funcionan y se aplican en México todos los días. Tenemos que acercar la norma a la realidad para que esa brecha se cierre y para que la ley sea referente del comportamiento social en México. No lo es. Una constitución no debe ser un anhelo, un proyecto de nación, debe ser la guía cotidiana de la conducta de los ciudadanos, que se cumpla todos los días, no que se aspire a cumplir algún día. Por eso creemos en el PRD que debemos de pensar en una nueva constitución. Se viene el aniversario, el centenario de nuestra constitución de 1917, en dos años, y creo que es un buen momento para hacer una revisión, no solamente de esa constitución, sino una revisión sistémica de las leyes y los reglamentos, que no solamente están lejos de la realidad, sino que también están alambicados y hacen fácil, propicia la corrupción y difícil el trabajo para los ciudadanos. En este país están dadas las condiciones para que sea más fácil, más rápido, más práctico, más conveniente, evadir o violar la ley que cumplirla. Y en esas condiciones esperar una sociedad con apego a la legalidad es esperar una sociedad de apóstoles. Esa es la realidad y creo que tenemos que empezar a pensar también en términos de eso que yo llamo el esteticismo legislativo, ese vicio que nos viene de lejos de poner una norma impoluta, perfecta, maravillosa, aun y cuando sea incumplible. Acercar esa norma a la realidad es un paso importante para combatir la corrupción. Gracias.